Europa League el Betis, el menos favorecido en el sorteo los verdiblancos, no tuvieron tanta suerte como Sevilla y Villarreal y se medirán en la fase de grupos a dos clásicos de Champions, Milan y Olympiacos no pueden quejarse los españoles del sorteo de la Europa League, si bien el Betis tuvo algo menos de fortuna con los rivales, al quedar emparejado con el Milan y el Olympiacos. Su vecino en la ciudad, un Sevilla que tiene cinco trofeos y es por tanto uno de los favoritos tendrá que medirse en la fase inicial a Krasnodar, estandar de Lieja y a Kisar por Turco, mientras que el Villarreal se jugará el pase a dieciséisavos de final, con Rapid de Viena, Spartak de Moscú y Glashch-Shrangers. El embajador de la final en Bakú será el Aceríbel y Gassimov, que pasó por Betis, Albacete o Ecija, que destacó la emoción que hay en Azerbaiyán por ser la sede de la competición el próximo 24 de mayo. Aaron Winter y Hernán Crespo, ganador de la competición en 1999, fueron los encargados de sacar las bolas en un sorteo que deparó cruces no excesivamente complicados para los españoles, aunque el Betis tendrá algo más de dificultad por una de esas dos plazas que dan acceso a los duelos directos con dos clásicos de la Champions League como son el Olympiacos y el Milan. El Dudelant, de Luxemburgo, pese a dar la sorpresa en la previa, parece sin opciones en ese grupo, es un proceso de crecimiento del Betis. Intentaremos seguir creciendo, por lo que vamos a competir con ilusión y ganas, explicó Ramón Alarcón, director de negocio del Betis presente en el sorteo y que tiró de memoria para buscar un precedente de buen recuerdo. Somos viejos conocidos, jugamos varios amistosos con ellos y también el partido del centenario, pero sobre todo la última vez que competimos en un duelo europeo, la recopa del 78, el Betis eliminó al Milan. Esperamos seguir con la racha y que ocurra lo mismo, deseó antes de mostrar su alegría por la convocatoria con la selección española de Paulo Pérez. Por su parte, Paolo Maldini, leyenda de un Milan en el que están Pepe Reina y Suso, reconoció que, será un grupo complicado y habrá que estudiar bien al Betis. Desde Sevilla, el técnico del Betis, Quique Setién, no ocultó que el emparejamiento es muy atractivo, sobre todo con Olimpiakos y Milan, es un reto enorme y muy bonito jugar contra ellos, apuntó. Visita a Krasnodar su vecino y dominador del torneo en este siglo, el Sevilla, sabe que es uno de los grandes favoritos junto a Chelsea y Arsenal. Somos los que más títulos tenemos por lo que estamos obligados a salir a competir desde el minuto uno por el trofeo. Contamos con el respeto de resto de rivales, pero debemos hacer todo lo posible por seguir batiendo récords, explicó Antonio Álvarez, representante del club hispalense en el Principado de Mónaco. En la fase de grupos visitará Krasnodar, lugar elegido por la selección española para su hotel de concentración durante el Mundial de Rusia, además de medirse al estandar de Lieja y a la Kisarpor. Tenemos que ir a Rusia a un estadio que conocemos, porque jugó España allí el partido contra Túnez y es un estadio moderno, con buenas instalaciones. También recordó sobre un complejo que tiene una pantalla LED tricentésimo sexagésimo, en principio, el equipo de Pablo Machín, que ha tenido que superar tres previas para acceder a esta fase, no debería tener problemas para meterse en los duelos directos que ya empezarán en febrero de 2019. Quizá pudo ser peor viendo los equipos que había en el sorteo, aunque nos hubiesen gustado equipos que no nos obligaran a hacer tantos kilómetros, en términos generales estamos contentos, recordó Antonio Álvarez. Rangers y el recuerdo de 2006 el Villarreal, por su parte, se medirá al Spartak de Moscú, con las complicaciones que genera ese desplazamiento en invierno, al Rapid de Viena y al Rangers, que regresa a competición europea y volverá a un madrigal que ya llegó a visitar en la Champions en los primeros duelos continentales del cuadro amarillo. No se olvida el enfrentamiento de la 2005 a 06, aquella en la que el, submarino, se quedó fuera de la final de París al, no poder forzar la prórroga ante el Arsenal pese a contar con un penalti en la prolongación que no marcó Juan Román Riquelme. Son equipos tradicionales, pero buenas ciudades, en general me gusta el grupo. Van a ser buenos partidos, apuntó Marco Sena, que estaba presente cuando el Villarreal logró el pase a cuartos ante los escoceses, gracias en buena parte al acierto goleador de Diego Forlán y se produjeron algunos incidentes en la ciudad con los hinchas británicos. El excapitán recordó que el equipo debe, seguir en la misma línea de la temporada pasada, hemos reforzado el equipo y confío en hacer una buena temporada este año, añadió Sena. Además de los tres clubes de la liga hay dos equipos con muchos españoles en sus filas que peleará por un torneo que está dominado por la liga en los últimos años, cinco títulos del Sevilla, tres del Atlético y varios finalistas como Athletic y Español. Son el Chelsea, vencedor del torneo en 2013 y que cuenta con seis futbolistas internacionales absolutos, y a Eka de Larnaca Chipriota, diez futbolistas, su entrenador Andoni Iraola y su director deportivo Ander Murillo, los grupos de la Europa League. A. Bayer Leverkusen, Ale, Ludogorets, B. UL, Zurich, SUI, I. A. Eka de Larnaca, C. B. Salzburgo, A. U.S. Leipzig, Ale, Celtic de Glasgow, ESC y Rosenborg, N. O. R. C. Zenit, Rus, Copenhague, DIN, Girondins de Burdeos, F. R. A. y Eslavia de Praga, C. D. Anderlecht, B. L. Fenerbahce, Tur, Dinamo de Zagreb, C. R. O. y Esparta T. Raua, S. L. E. Arsenal, ING, Sporting de Lisboa, Porcarabá, A. Z. E. I. Borsla, U. C. R. F. Olimpiakos, G. R. E. Milán, I. T. A. Betis y Dudelans Lux, G. Villarreal, Rapid de Viena, A. U. S. Espartak de Moscú, R. E. Glass, Strangers, E. S. C. H. Latio, I. T. A. Olimpíc de Marsella, F. R. A. E. Intrax de Frankfurt, Ale, Apollon, Limassol, G. I. Besiktas, Tur, Denk, Bell, Latio, I. T. A. y Sarsborg, N. O. R. J. Sevilla, Krasnodar, R. U. Estandar de Lieja, Bell, I. A. Kisar, Portur, K. Dinamo de Kiev, U. C. R. Astana, K. Z. Renz, F. R. A. y Jablonek, C. L. Chelsea, ING, Paok de Salónica, C. R. E. Bate, Borisov, B. E. y Bidi, H. U. N.